¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo Tequila Place Aquí en Tequila Gaming Sé que la última vez les dije que jugaríamos de nuevo God of War Después de vencer a todas las Valkirias, iríamos con la última Valkiria Pero eso pienso dejarlo para después porque ahora estoy clavadísimo con un juego nuevo que acabo de comprar Resulta que se me atravesaron las malditas y cabrón las ofertas de Playstation Así que me tuve que comprar Call of Duty Black Ops 4 Que sí, al principio estaba bastante escéptico sobre si comprarlo o no Es por eso que hasta casi después de un año lo tuve que comprar Pero pues me daba un poquito para abajo esto de que no tiene un modo historia No tiene una campaña para un solo jugador En cierta manera lo tiene, tiene un modo entrenamiento Se podría decir, con cinemáticas de los personajes y una cierta historia Pero me parece como que no quisieron esmerarse mucho en una campaña Ya que hay pocos jugadores que las juegan Pero no creo que afecte tanto al juego Si te gusta el modo multijugador Si disfrutas mucho el modo competitivo de Call of Duty En verdad este juego te da mucho por tu dinero Es un gran juego Pero si te gustan las campañas de un solo jugador Mejor aléjate de este juego y espera al próximo Que la verdad se ve muy bueno Se ve muy chingón Y pues ya, acabado con esto Tengo que contarles algo El día de ayer había grabado ya Un gameplay Había Pues ya tenía todo listo Pero por mi pendejez de nuevo Como me pasó con Ghost Recon Me di cuenta hasta el final De que no había grabado nada de gameplay Así que pues Lo estoy haciendo de nuevo Por pendejo Pero el día de ayer Probé un modo nuevo Que se llama Bueno, no nuevo Pero pues ya tiene algo de tiempo No sé con exactitud En cual Call of Duty comenzó Pero estoy hablando de un modo de juego Que se llama Casa de Accesorios En el que Tenemos tres rondas En cada ronda O te toca ser un cazador de objetos O te toca ser un objeto del escenario Tú tienes que camuflarte En medio de los demás objetos del escenario Y pues Pasar desapercibido Tienes que sobrevivir hasta el final de la partida Cosa que me Que suena aburrido al principio Pero es bastante divertido Neta Es un cague de risa Un cague completo de risa Me la pasé muy bien jugando este modo de juego Y pues Ni modo No quedo evidencia De las partidas tan chingonas Que salieron el día de ayer Cosa que me alegra un poco Porque jugué algo de Team Deathmatch al principio Y me pusieron una mega putiza Pero pues esta vez Me quiero ir de lleno Con el modo Casa de Accesorios Por si no lo han jugado Para que vean Más o menos De que va Y se animen a jugarlo Entonces vamos a elegir Lista de partidas Y aquí está Casa de Accesorios Otra cosa El día de ayer estuve Pues Jugando Sin darme cuenta De que tenía El puto micrófono encendido Así que Todas las mamadas Que estaba diciendo Todos los demás jugadores Del lobby La estaban escuchando Así que yo creo Que todos me silenciaron A la verga Así que esta vez Me asegure de apagarlo Por completo Ahí vamos Casa de Accesorios Casa de Accesorios Vámonos con Uy Aquí no importa Qué Qué personaje O qué especialista Elijas Porque todos van a tener La misma Mismo equipamiento Y ya empezaron Voy a hacer un espectador Pinta madre Es que no entiendo Por qué chingados Se tienen que meter A una partida Que ya comenzó No mames Pero bueno En lo que estamos Expectando Les voy contando Pues más o menos Las mecánicas De este modo de juego Por si no lo han jugado En esta ocasión Mi equipo Tiene que cazar A los demás jugadores Disfrazados como objetos Y cuando eres un objeto Del escenario Tienes Creo que Treinta segundos Para esconderte Donde más Te parezca Por ejemplo Si eres una maceta Pues vas a poner En una esquina Donde tú creas Que no te van a A poder encontrar Y aparte de eso Tienes Algunas habilidades Tienes Puedes cambiar De objeto Dos veces Creo Por vida Puedes lanzar Una granada Aturdidora Para cuando te encuentren Poder escapar Y Puedes Dejar señuelos O sea Te están Te encontraron Te están persiguiendo Y puedes estar Dejando señuelos Para que no te persigan A ti Y chinguen A tu señuelo O sea Que no estás Completamente desprotegido Pero En serio Está Muy 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 cabrón Bastante cabrón Cuando eres El cazador Y tienes que estar Disparándole Absolutamente A todo Lo que te encuentres Es todo un pedo Pero Está divertido Está cagado Mira En cambio Dorando Ay no me Se viene Una puta cajita Una almohada Vamos a ponernos Yo creo Que Donde Este Es Aquí 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 Perfecto Perfecto ¿Puedo saltar? Sí No más Puedo saltar Pero no Encima de estas cosas Sí Aquí Aquí Chingue su madre Ya me fijé Aquí Aquí estoy Con mis compañeras Cajas Ahora Ahora esperar Puta madre Ay güey Me moví Me moví Es que tienes un botón Para fijar el objeto Pero Pensé que no Pensé que no Ahí viene un cabrón No mames En putiza Me encontró No mames Ya dejé un señuelo No, no, no Aquí no No mames ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a cambiar de objeto Ahí está Soy una puta plantita No Aquí me veo bien Verga ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí viene el güey Ahí viene el güey Aquí Aquí Lo bueno Aquí es que va a estar Buscando Una puta cajita Blanca Así que Estoy a salvo Por ahora No, no, no Está rondando Por aquí Me va Me va a encontrar El cabrón Ahí viene Ahí viene Hijo de perra Mira Otro igual que yo Qué puta mamada Eran dos Aquí está uno Y por ahí Está una silla Ay güey Corre No es buena idea Ponerte junto a otro compañero Porque Nos pueden chingar A los dos Güey La puta lámpara Aquí estamos todos No mames Somos Nos ha matado Dos objetos Nada más Quedamos cuatro ¡Vete a la verga! ¡Ja, ja, ja! Seguí una mesa Ay no mames Sí, sí me va a ver Me va a ver Ay güey Lanzaron la granada Y lanzaron la granada Y vieron como que me Es un cabrón al fondo No lo vio No mames No lo vio Se nos acaba el tiempo Luchen con ganas Mira Ya se puso en el puta Sofa Ay, que mamada ¿Podría ser un cuadro de un pug? ¡Ja, ja, ja! Cuatro Tres Dos Uno ¡A la verga ganamos! Ajustado y según lo previsto Tal y como lo ensayamos ¡Pero, pedo! ¡Pero! ¡Buen trabajo, soldado! ¡Quién verga me está disparando! ¡Bien hecho! ¡Gracias, amigos! ¡Localiza y destruye Los accesorios rebeldes escondidos! El chiste cuando eres cazador Es disparar a todos los putos objetos que veo ¡Gracias! ¡Experto! No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡No! Esa mesa La mesa Quisiera ser mesero para acomodar mesas Este wey, este wey No También es bueno arrojar Una granada ¡Ah! ¡La verga! ¡La verga! ¡Puto lag de mierda! ¡Ay puta madre! Lo perdí por el lag ¡Nel! 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 ¡Mail! ¡Nel! ¡Nel! ¡No! ¡Un ventilador! ¡Un carro! ¡Una moto! ¡Un carro! Solo queda un accesorio, encuéntralo y destruyelo. Siendo un puto cagadero, pinche cagadero traemos, este último accesorio, ay, 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 ah, porque le disparé, pensé que era este wey, ¿qué te pasa imbécil? A la misión le queda poco tiempo. A ver aquí, ¡ah, está, 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 está! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! No, 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 ¿dónde, dónde está? Está, 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 está. ¿Dónde, no mames? ¡Ay, puta madre! ¡Hombre! ¡Lo tenía! La misión fracasó, vuelvan a intentarlo. Es que son bien escurridizos, no mames. Escóndete y sobrevive. Ahora soy una escalera. ¿Por aquí? No, es que no puedo meterme entre los objetos, ¡puta madre! No, si me pongo aquí fácil, me van a ver. Tampoco puedo acá. Esto ya valió verga. La cagué, la cagué, la cagué. ¡Uh, el sargento primero! Jamás había visto una escalera que fuera sargento primero. ¡Aquí! ¡Aquí, casualón! A ver, vamos a ver. Se aplica. ¿Quién no ha dejado su escalera abajo de una lámpara? Pero cuando necesitas cambiar el foco, fundido. Vamos aplicando por parte de la lógica. ¡Quién verga se chica tanto! ¡Ay, güey! ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Y ya se fue. Ya se fue. Ya se fue. Disculpen ustedes. Si conocen ese meme de Lolita y Ala, entenderán la referencia. Güey, es que cuando parece que ya te está salvando, que ya... Que ya, que no te vieron, no... Estás fuera de peligro. Es como que te empiezas a... Bueno, cuando... Empecé hablando cuando eres cazador. Te empiezas a desesperar y te pones a disparar a lo reverendo pendejo. ¡Ay, güey! ¿Cómo hay? A ver, ¿cuántos quedamos? Ha matado dos nada más. Quedamos cuatro. Pero si estos cabrones ganan esta partida, ya... Valimos verga. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Es que lo malo es que aquí soy el único objeto y... Me van a disparar al verbo. Me tendría que mover a otro lado. Bueno, lo bueno es que aún tengo mi conmocionadora. Así que si llegan a... Verme, a dispararme. La uso y me voy en putiza. Y cambié el objeto. Un cabrón, una maceta. Ya lo vieron. Ah, no. Y bueno, aquí sigo. ¡Córrele, güey! ¡Córrele! ¡Ay, qué mamá! ¡Ahí viene este güey! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Qué tal la verga! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Luchen con ganas! ¡Qué tal la verga! Que este vegane, que este vegane. Eso chingado. No dejen la zona, háganlo de nuevo y podremos ir a casa. ¡Vamos! Y vamos. ¡Vámonos! Para disparar a todos los pendejos. Y luego dicen, destruye los accesorios rebeldes como si los pinches accesorios se desesperen y caran. ¡Ah, sí cabrón! Los quieren usar. Vamos a rebelarnos contra el sistema. ¡Ah! ¡Aca. ¡Ah! 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 Es que es tan difícil Es que no me imagino ¿Cuál pinche objeto podría ser? Eh, es un testo Granada Ay, pinche idiota Me absurde a mí mismo Esta partida es la que decide todo Si perdemos, perdonamos Por aquí tiene que estar un wey A ver, es un baquete de coca Es un cojín Es una cabra Ya pasé por aquí, creo que sí Y no lo sé Y no lo sé Aquí hay un pozo Un ojo Y no, digo Un ojo Y no lo sé Y no es Y no lo sé Y no lo sé Y no lo sé Sí, 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 es uno de esos, ahí está. Toma, eras un puto paquetito de coca. A la misión le queda poco tiempo. No, ya no pudimos, ya la cagamos. Valió verga. Acabamos, Black Ops al punto de control más cercano. ¿Hay otra partida? O ya... Ay, wey, desbloqueé un desbloqueador. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, este era un video más bien corto. Quería mostrarles cómo es este modo de juego. Es un modo de juego muy cagado, muy divertido. Yo creo que es aún más cagado si lo juegas con amigos. Pero como el buen Luis y el buen Euge no tienen este juego, pues... A ver qué hacemos después. Yo sé que el modo de juego estelar de Black Ops 4 es Blackout. La vertiente Battle Royale de este juego, de Call of Duty. Pero, no sé, con el Days of Summer, pusieron otro modo de juego. Que sigue siendo Battle Royale, sigue siendo Blackout. Pero ahora es 50 contra 50. Mitad contra mitad de personajes. Una guerra campal que lo jugué. Y, la verdad, no me pareció tan divertido como el... Como pensé que iba a ser el modo principal de Blackout. En el que te sueltan de... A ti solo o con cuatro compañeros. Pero, pues, yo creo que en un próximo video, pues, podemos jugar un par de partidos en Blackout. Y... Pues, este era muy bien. Aunque no soy tan adepto a los Battle Royale. Como Fortnite, que ya... Vieron el video. Pero bueno, tecleros. Eso es todo por hoy. Eh... Espero que les haya gustado este video. Si así fue, denle like. Compártanlo con sus amigos. Eh... Suscríbanse si no lo han hecho. Y... Recuerden de activar la campanita para que les lleguen siempre notificaciones cuando subamos un nuevo video. Nosotros subimos videos lunes, miércoles y sábado. El lunes, obviamente, es The Talks. Y... A menos de que no tengamos un Talks listo. O no tengamos un tema, pues... Candente. Jeje. Podemos subir otro tipo de videos. Pero, por lo general, miércoles y sábado es para este tipo de videos. O cualquier otro material que tengamos listo para ustedes. Así que... No se despeguen de Tequila Gaming. Tenemos mucho material próximamente para ustedes. Así que... Suscríbanse. Como ya les dije. No lo han hecho. Nos ayudarían mucho. Y, pues... Nada. Muchas gracias. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.